Y por ejemplo, un ejemplo concreto que me sale para compartir, que quiero compartir yo en esta breve comunicación, algo que se vio mucho acá, el primer día en la misa hicimos una procesión, iban las imágenes, ayer pasaron las imágenes para tomar gracia, pero hay gente que ustedes van a ir y van a decir, y se van a encontrar al santuario, ah, ¿qué hacen tocando esas tatuas? Están adorando, están adorando una estatua, ¿lo han escuchado? ¿Eh? ¿O no, eso así no se hace? ¿No? ¿O no hagan esto? Y entonces eso hay que pensarlo, ¿qué es una imagen religiosa? ¿Qué hacemos con la imagen religiosa? Yo sé que todos tenemos como un sentimiento y que lo aprendemos también de los peregrinos, ¿o no? ¿Qué hacen los peregrinos? Quieren tocarla. Entonces, bueno, algunos pueden decir, no, que no la toques, que se la pongamos lejos, y otros pueden decir, no, si el peregrino quiere, tiene que tocarla. Pero eso depende del impulso del que está viendo, o depende de lo que pensamos de la fe. ¿Qué pensó la iglesia? Dos mil años lleva la iglesia, no somos los primeros. ¿Qué pensó la iglesia en estos dos mil años sobre las imágenes? Bueno, para eso se falta la teología. Para decir, bueno, lo que hagamos no es lo que se le ocurrió al párroco de turno, ni al servidor. Resulta que se les ocurrieron unos servidores iluminados que, no sé, todo el pueblo estaba haciendo cola para esperar a las doce de la noche para abrir y venerar el santo, y los servidores que me hicieron, no, porque esto los desvía de Dios, y entonces cuando abrimos le mostramos el nicho vacío, y le decimos que Dios está en el cielo y le enseñamos a rezar. ¿Qué pasa si hacemos eso? Bueno, bueno, bueno. Entonces, pero lo que hay que decirle a esa gente que hace eso es decir, mirá, esto no es lo que hace la iglesia hace dos mil años. Hace dos mil años que la iglesia venera imágenes. Los primeros que están, de hecho, en las catacumbas, hay por ejemplo imágenes pintadas, una de las catacumbas de Santa Domitila, de la Virgen del siglo II, se calcula que en el 180 más o menos la han pintado, la primera pintura de la Virgen que se mantiene. Fíjense, estamos hablando siglo II, 1800 años atrás. En esto que voy a esta comunicación les voy a pedir un poco de perspectiva histórica, voy a intentar dar. Eso, los primeros cristianos ya lo hacían. Tuvieron que aprender a hacerlo porque ellos mismos tenían una objeción adentro, que la tenemos en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento dice, no te harás imágenes de Dios, no te harás ninguna representación de Dios. Aunque también cuando uno lee el Antiguo Testamento, por ahí manda a hacer la imagen de la serpiente de bronce, la escuchamos todos los días en la lectura, o el mismo libro del Éxodo, pocos capítulos después de decir que no te harás imágenes alguna, dice que hay que hacer imágenes de los querubines, que están ahí en el propiciatorio. Saben que en el Antiguo Testamento ni siquiera se nombraba el nombre de Yahvé, vieron que se escribió raro porque no se nombraba. Bueno, todo el Antiguo Testamento está hablando de un Dios trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Que está totalmente afuera de nosotros. Esto es lo inmanente, la historia, el globo terráqueo, nosotros, lo trascendente arriba, totalmente trascendente. Y los judíos, en el Antiguo Testamento dicen, Dios es totalmente trascendente, no es la creación, no es nada de lo creado. Entonces, para no confundir y no ensuciar a Dios con nada de lo creado, ni lo nombramos, ni le hacemos representaciones. Esa era la lógica del Antiguo Testamento. Pero Dios dio una sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? ¿Qué hizo Dios? Se encarnó. Se encarnó y ahí cambió todo. Esa separación, ser humano inmanente, Dios trascendente, la rompió, se unió, se hizo carne. Fíjense que nosotros decimos encarnar y es una palabra fuerte. No nos damos cuenta, no sé si nos damos cuenta todo lo que significa. Es un escándalo lo que decimos. Es decir, el mismo Dios se encarna. Se hace materia. Acá camina, lo podés tocar. Juan dice, anunciamos lo que hemos palpado. Se hace tocable, entonces se hace representable. Desde el momento que Dios se encarnó y tomó materia, la materia puede expresar a Dios. Dios es algo nuevo en la historia, nuevo. Quiere decir algo de la encarnación. Por eso encontraron los primeros cristianos que realmente se podía representar a Dios. No es Dios la representación, pero se lo puede representar. Y ahí empezaron todas estas representaciones. La encarnación hizo que la materia sea un espacio de revelación. El catecismo, no sé si alguien se le hará un catecismo ayer, no sé si alguien se le hará un catecismo. Catecismo, todas las dudas teológicas que tengan así, vayan al catecismo, está muy sintético y muy bien explicado. Cuando comenta el primer mandamiento, no adorarás otro Dios, tiene dos o tres numeritos sobre esto, y dice, la encarnación inauguró una nueva economía de las imágenes, un nuevo modo de relacionarnos con las imágenes. Bueno, ¿por qué? Porque Dios asumió la materia. Los primeros cristianos empezaron a hacer imágenes, la hicieron a partir de lo que conocían. Y esto es interesante, porque a veces tiene mala fama, sobre todo en América Latina, a lo que le dicen el sincretismo. Como que es mezclar elementos religiosos. Y en realidad el cristianismo siempre se generó, se nació sincretismo. No sé si han escuchado alguna vez que la fecha de Navidad, quién sabe qué día nació Jesús, no se sabe. Pero había que poner un día. Bueno, entonces, estaba la fecha, el día del sol invictus, el día del solsticio de verano, el día que el solsticio de verano para nosotros, de invierno para ellos. El día que el sol empezaba a crecer, tenían una fiesta, lo que sería el 21 de diciembre. Y era la fiesta de las más importantes, era la fiesta del sol. Bueno, Cristo que es el nuevo sol y nace, entonces lo ponemos cerca del 21 de diciembre. Bautizaron, entre comillas, una fiesta pagana. Tomaron elementos del paganismo para, símbolos culturales del paganismo, para hacerlo cristiano. Lo mismo pasó con las imágenes. Había imágenes de Isis, que era una diosa madre egipcia, que tenía mucho predicamento en toda la cuenca del Mediterráneo. Cuando empezaron a descubrir a la Virgen como madre, sobre todo después del 431, el concilio de Éfeso que la declara madre de Dios, empezaron a hacer imágenes de la Virgen con el niño, iconos de la Virgen con el niño, que eran muy parecidos a los de Isis, porque era lo que conocían. En cada casa había una imagen de Isis, y tenían lo que le llamaban los lares familiares. No sé si se acuerdan la película de Gladiador, que él andaba con unos dioses familiares, chiquititos, bueno, unos santitos, que eran la religión de los romanos. Así empezaron los santitos nuestros, muy parecidos a eso. Y una hornacera en un rincón de la casa, y le prendieron una vela. Bueno, con elementos culturales previos, así nació. Interesante la historia de San Demetrio, por ejemplo, que era de la salud, y estaba en la misma ciudad donde estaba el culto de Asclepio, que era el dios de la salud. Y bueno, todo lo que se hacía con Asclepio, con el correr de las décadas, de los siglos, lo fueron haciendo con Demetrio, pero distinto. Y eso es interesante porque los historiadores del arte, sobre todo lo estudian bien eso, no le rezaban creyendo que ahí había una divinidad. Para el pagano, era la divinidad, era esa estatua. No, los cristianos le rezaban dirigiéndose al que está en el cielo. Y ahí viene toda la otra explicación, que también espero ser sencilla, sino más que hubo toda una crisis. ¿Por qué? Porque además el emperador rendía culto a su imagen, y esta gente está rendiendo imagen a un dios, dice, rendiendo culto a una imagen de un dios. Entonces, apareció toda una crisis, que se llamó la crisis iconoclasta, los que rechazaban los iconos. Se resolvió más o menos como se pudo, hubo un concilio, años 787, siglo VIII, donde ahí la iglesia declaró qué piensa de las imágenes. Lo pensó a partir de los padres de la iglesia que habían pensado, y hay que decir que desde ahí hasta hoy, siglo XXI, no cambió tanto. No cambió tanto. Desde lo que dijo ese concilio de Nicea sobre las imágenes. Primero dijo, veneramos las imágenes. Veneramos las imágenes de Cristo, de la cruz, de la Virgen, de los santos, de los ángeles. Pero al venerarlas, y esta es la clave, el honor que dirigimos a la imagen, se dirige al original. El honor que yo le doy a la imagen, se dirige al original. Si yo tengo una estampita de la Virgen de Luján acá, y le estoy dando un beso, no, le doy un beso al papel, le doy un beso a la Virgen. ¿Le doy un beso al papel? Sí, pero es una mediación que expresa el beso que yo quiero darle a la Virgen. Es lo que se llama la teoría de representación. Representa. El honor que dirige a la imagen se remite al original. Bueno, eso es algo que nuestra gente más sencilla que va a los santuarios, que no estudió nada de teología, lo hace naturalmente, lo hace naturalmente, y saben. Y por eso, por eso quieren verla, por eso quieren tocarla, por eso le hablan, por eso lloran cuando la ven. Porque es la Virgen. Y saben que no es la Virgen en todo sentido. ¿Vieron que yo juego con esto? Digo, es la Virgen y no es la Virgen. Pero espero que entiendan en esto que quiero decir, ¿no? Yo la miro y le hablo, porque es mi madre. Pero sé que está en el cielo, ¿no? Es que no sepa. Pero es como una mediación que necesitamos por la encarnación, que Dios nos ofrece por la encarnación. Sería perdérnosla, predicar un Dios intelectualizado y dejar ahí la urna vacía, la hornacina vacía en la iglesia y decirles, recenle a Dios en el cielo. Nos lo estamos perdiendo. Bueno, entonces, la primera cosa es que la imagen venerada, en realidad la veneración, se remite al original. La segunda cosa que dice esta teología de las imágenes, que ya lo dije bastante, pero la repito, es que se basa en la encarnación. Es un signo de la encarnación. Como Dios tomó la materia, la materia se hace espacio en el que Dios se revela y espacio en el que puedo entrar en comunión con Dios. En realidad es lo que deseamos todos, ¿o no? Si de eso se trata, de buscar la comunión con Dios y entre los hermanos. Ahí está nuestra felicidad. Bueno, somos seres sensibles. La comunión pasa por la sensibilidad. El tacto, se habló mucho acá estos días de tocar las imágenes. El tacto, la mirada. Y más, la imagen me mira. Mirar y ser mirado. Eso es algo que decía Pregoquio Ruján. Venimos a ser mirados. Mirar y ser mirados por la Virgen. Y es algo, así como dije, que en las primeras imágenes, los europeos encontraron elementos de las imágenes paganas, en América Latina pasó algo parecido. En la zona nuestra, en la zona andina, que tiene mucho que ver con la Argentina, en la zona andina, los incas tenían las huacas. Y las huacas miraban, aunque sea una piedra, estabas bajo la mirada. El indio ya vivía eso, de que a través de la creación había una presencia de Dios. Y que esa presencia me miraba. Le ponen una Virgen, y más si le ponen un rostro tan tierno como el de Itatí, por ejemplo. Él me mira. Me mira y me da esa ternura. Y me transforma con esa ternura. Bueno, entonces, como tiene que ver con la encarnación, tiene que ver con los sentidos. El tacto, la vista, todo. Estar bajo el ámbito de su mirada. El santuario es el lugar donde el santo me mira especialmente. Por eso hay que ir ahí y estar, y ponerse bajo su mirada. Bueno, tercera cosa de lo que piensa la Iglesia sobre las imágenes. Tiene una función didáctica. Enseña. Enseña sin hablar. Repito el ejemplo. Miro el rostro de la Virgen de Itatí. ¿Cómo no voy a pensar que Dios es tierno? Si tengo una madre así. Bueno, enseña. El Papa Juan Pablo II le hace una vez una oración a la Virgen de Jagnagora, que era de Polonia, la patrona de él. Y él le dice, ¿cuántas generaciones, madre, se formaron mirando tu rostro? ¿Cuántas generaciones de cristianos se formaron mirando tu rostro? Cuando uno piensa, tanta gente que la quiere a la Virgen, que le prende una vela, que la mira, y que sabe mucho de Dios y de la vida, ¿dónde lo aprendió? Bueno, hay un aprendizaje ahí. ¿Cuánta gente va con bronca por lo que sea ante la Virgen, y la mira y dice, tengo que perdonar, tengo que perdonar, tengo que dar vuelta a la página. Pero en ese intercambio de miradas se movió misericordia. Así como sabemos que la Virgen mueve a Dios a tener misericordia de nosotros. Bueno, entonces, enseña a la Virgen. Es más, algo que se podría decir mucho y no lo voy a decir para no complicar. En la imagen hay una palabra. La palabra de Dios es Cristo, que se encarnó. Y nosotros cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, es así, pero también estamos reduciendo, o hay un riesgo de reducir. La palabra de Dios es Cristo. La Escritura es el testimonio que nos da de Cristo, de lo que dijo Cristo, pero no es toda la palabra de Dios la Escritura. La palabra de Dios es Cristo. Y también una imagen es palabra de Dios. También la imagen guarda una palabra. Y también en la comunión con la imagen encuentra una palabra. Eso, incluso desde la filosofía psicológica, se ha estudiado mucho y es una cosa muy interesante. De última, las palabras también son imágenes. Yo digo estampita, y es una palabra que me simboliza esto. Las palabras son imágenes. Bueno, entonces, hay una reciprocidad entre palabra e imagen. Incluso una anécdota que puede ser interesante. Había un icono muy famoso, en el siglo VI, VII, en Roma, que muy probablemente sea ahora la María Salofopulus Romano, que es el icono más venerado en Roma, pero que creían que había sido pintado por San Lucas. Que San Lucas, así como se juntó mucho a charlar con la Virgen en su casa, para que le cuente cosas que ustedes saben que... Bueno, muchas de las que sabemos de la Virgen lo cuentan del Evangelio de Lucas. También había una tradición antiquísima que decía que Lucas era pintor y que también la pintó a la Virgen. Y que ese es el icono, incluso este que se creía mucho en la Edad Media, se creía ciegamente en eso, bueno, el icono que ahora se venera en Roma, en Santa María la Mayor. Bueno, pero, ¿por qué pongo este ejemplo? El que escribía la palabra, pintaba a la Virgen. Hay una analogía entre la palabra y la imagen. Una cuarta nota, que es muy importante. Es, por esto que yo dije, que la encarnación la hace a una imagen, posibilidad de manifestación de Dios, es una presencia. La imagen es una presencia. Y yo creo que esto es clave en los santuarios. Hay una presencia de la Virgen en un santuario mariano. Hay una presencia de San Cayetano. Esa presencia se inmediatiza en la imagen. Es la imagen la que establece esa presencia. La imagen es un sacramento de lo que representa. Y acá entra el otro tema que es muy interesante, que tampoco me voy a extender porque sería muy largo, que es todo el tema de los sacramentales. Hablamos del agua bendita, se habló ayer, ¿no? Sacramentales, ¿qué son? A ver, sacramento es, hablando en general, de los siete sacramentales, una cosa, pero hablando en general, es cosas, hechos históricos o cosas concretas que me representan cosas de Dios. Por antonomasia, los siete sacramentales son acciones de Dios. Cuando yo bautizo, he hecho un chorrito de agua, pero Dios tiene un hijo nuevo y esa persona queda envuelta del amor de Dios. Pasó eso, el sacramento es eficaz en la confirmación de los siete sacramentos. Bueno, sin la misma eficacia de los siete sacramentos hay sacramentales. El agua bendita es el más difundido. Significa la purificación. Yo quiero que Dios me bendiga y me purifique. Entonces me pongo abajo del cura que está tirando agua bendita, porque es algo concreto el agua y que simboliza la purificación. Nuestro pueblo, mientras más humilde, es más sacramental. Eso hay que saberlo. Y está lleno de sacramentalidad la vida del pueblo humilde. Y no tan humilde, pero yo digo, se concentra más en la gente más humilde. Los que ya somos más racionales, los vamos perdiendo. Por ejemplo, se cae el pan al piso. ¿Y qué se hace? Se le da un piso. ¿Por qué se le da un piso? ¿Qué pan? Si era Dina, que la mataron recién. ¿Por qué? Porque representa a Dios. Hay algo de Dios en el pan. En el pan eucarístico y en el pan de cada día hay algo de Dios. Y entonces no se puede tirar así nomás. Y eso lo tiene la gente. Y eso es algo, es un sacramental el pan de Dios. La capilla, que la gente por ahí no va nunca. Yo te voy a hablar de un barrio. Pero le encanta que esté pintadita con una cruz que esté prolija. Le duele cuando está fea. Porque es un sacramental de la presencia de Dios en el barrio. Bueno, mientras más humilde, más. Yo podría contar. Bueno, ¿habrán escuchado alguna vez también el de la luna con el burrito? Mire padre, me dijeron una vez en Córdoba. Mire padre, está la virgen con el burrito con la luna. ¿Lo escucharon alguna vez? Yo que soy ilustrado, pensé que eran cráteres. Pero no, no eran los cráteres del burrito. Y bueno, ¿qué iba a decir? Hay gente que no sabe. Cuando uno mira la luna ciertas noches, según cómo le da el sol y cómo ilumina, en ese claro oscuro, que yo que soy ilustrado digo que son los cráteres, se puede ver un dibujito como de el burro con la virgen embarazada arriba y José al lado caminando. Se puede ver. Y búsquenlo. Bueno, varios no han escuchado, ¿no? Yo cuando me lo dijeron, fue misionado acá en Trasla Sierra, allá en San Lorenzo, en el seminario, y me lo dijo una mujer grande, y yo primero andé un día y me puse a ver y estaba burrito. Bueno, otra que me pasó era que cuando estábamos en estas misiones que hacíamos así con la virgen, que visitaba la virgen la casa ahí, la gente, los primeros que hacen, más en el campo, en esa zona así, le pongo un lugar a la virgen, le ofrece unos mates y le prende una vela a la virgen. Conversábamos de las gallinas, lo que sea ahí. Y por ahí, le dice, mire, mire, padre, mire, padre, la virgen está haciendo un milagro. Y la vela estaba chispeando, que para mí que soy ilustrado, era el cebo malísimo de la vela, la mala calidad, entonces chispeaba para todos lados. Y así le dice, no, no, mire, cuando hace eso, cuando hace eso, porque la virgen está cumpliendo un milagro en este momento. Y le avisó también a la hija que estaba por ahí, quién sabe lo que le estaban pidiendo. Bueno, pero hay una sacramentalidad ahí. ¿Te das cuenta? Cosas históricas que pasan donde ven una acción de Dios. Nuestra gente está llena de eso, está llena. En el santuario es el agua bendita, es la estampa, es la vela, la medalla, las flores, como signos de gratitud. Bueno, eso es saber verlo, me parece que saber verlo nos ayuda y ayuda a la pastoral, ¿no? Hay que saber también en esto que hay un desfasaje pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro pueblo aprendió en el ciclo, bueno, esto que no lo alcanzé a decir, lo digo ahora. América Latina se evangelizó con imágenes, ¿eh? Se evangelizó con imágenes. El siglo, a ver, ¿qué año se descubrió América? Fin del siglo XV. O sea que la primera, primerísima evangelización de América, primerísima, fue siglo... XV. No, XVI. ¿Eh? XVI. Bueno, siglo XVI fue clave en Europa. ¿Qué pasó en la iglesia en Europa en el siglo XVI? La reforma. ¿Eh? La reforma protestante. Como respuesta entre las múltiples respuestas a la reforma protestante fue favorecer el arte barroco, que ya estaba en esa época el barroco, como herramienta evangelizadora. ¿Eh? El teatro, el teatro, los atreos, las imágenes, el barroco como toda una expresión del arte religioso para enseñar y cautivar al pueblo de la religión del arte religioso. Justo en esa coyuntura viene el evangelio américa. Entonces, se evangelizó con imágenes y se llegó acá a un pueblo que no le conocían la letra, no le conocían la letra, no le conocían el lenguaje, no le conocían el lenguaje, ¿eh? Y además con mucha predisposición a lo simbólico, como son todos los pueblos que viven muy en contacto con la naturaleza. Entonces, se dio todo el combo para que acá en América Latina se evangelice con imágenes. Por eso es tan fuerte hasta el día de hoy, en nuestra gente más criolla, más humilde, menos ilustrada, ¿eh? Es tan fuerte la presencia de la imagen y cómo buscan la imagen. Porque lo aprendieron, hay una memoria histórica, eso hay que creer también. Si creemos que vivimos en un pueblo, tenemos que creer que tiene una memoria histórica al pueblo. Que no lo sabe decir la gente, obviamente que no lo va a saber decir. Pero hay una memoria histórica. Cuando yo decía lo del desfasaje, es que la iglesia en un momento enseñó cosas que después dejó enseñar y la iglesia siguió por un lado su enseñanza. Y el pueblo, que por ahí perdió contacto con la iglesia en algunos puntos, siguió por el suyo. Y el del agua bendita, a mí me sorprendió cuando leía 1580 se hizo un concilio acá en América, para decir, bueno, ¿cómo evangelizamos? Y en el siglo XVI. Y entre las cosas del concilio, hicieron un sermonario, una lista de sermones para curas, cómo tenían que ser los sermones. Y por ejemplo, hay sermones sobre el agua bendita, donde le dice, para ahuyentar al diablo, tiene que tomar un trago de agua bendita. Lo decían los curas los púlpitos eso. Hoy no lo decimos los curas, pero la gente lo hace. La gente lo hace. Y más bien se lo criticamos por no entender esto, esta memoria histórica, este desfasaje, esta memoria histórica que viene de antes. Mucho de lo que hace nuestra gente se explica desde esa primera evangelización. Por eso es apasionante estudiar eso y verlo. Bueno, en definitiva, no me quiero escender, pero termino con dos o tres cositas. Esto tiene mucha importancia pastoral. Tiene mucha importancia pastoral. Los sacramentales. Si yo reconozco, como estábamos reconociendo recién, que son un modo de comunión con Dios, favorecerlo. Que pueda acceder la gente al agua bendita. Que pueda acceder a un lugar donde prender velas. Yo he visto en muchos santuarios, gracias a Dios recorrí muchos santuarios, cómo están muy bien armadas los veleros y son capillas de velas. En Copacabana, por ejemplo, una capilla de velas hermosa y la gente tiene que hacer cola para entrar y prender y prender arriba. Todo muy bien organizado. Mesas de chapa, donde se prenden. Bueno, las flores, las velas, las bendiciones, el agua, todos los sacramentales. Otra cosa. Creyendo realmente en la presencia divina que hay en una imagen, en la presencia de la Virgen, que hay en una imagen de la Virgen, en la presencia de San Cayetano, que hay en la imagen de San Cayetano. Cosa que el pueblo cree, porque esto no lo dije. Para el pueblo más sencillo, una imagen nunca es un adorno, nunca es una obra de arte, siempre es una presencia. Uno puede ir a una casa muy bien acomodada, que puede ser la que me diría yo, por ejemplo, y podríamos tener alguna casa religiosa como un adorno. Pero uno va a la casa más humilde y es un altarcito donde está. ¿Eh? Y están todas ahí. Bueno, ¿por qué? Porque hay una presencia. Bueno, creyendo en eso, desde el santuario puedo favorecer que haya réplicas, que sean bellas, a veces se vende cada porquería con perdón de... ¿Eh? Favorecer que sean bellas y económicas, porque hay que decir la verdad, las bellas son caras. Bueno, pero si uno se pone... ¿Las bellas son caras? ¿Por qué? Porque lo que lo hace, lo hace con afán de lucro. Si uno se pone a hacerlas con afán pastoral, puede hacerlas bellas y baratas. ¿Eh? Se puede, tranquilamente, bueno, favorecer. Favorecer que haya estampas. ¿Está bien? Gracias, gracias, gracias. 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 A ver, cuando digo bellas, quiero decir que lleven a rezar. No estoy hablando que sea una hora de arte. ¿Eh? Fíjense que hablé de la salud postrecomana, este icono tan tradicional de Roma. El Papa, ¿sabe lo que hace? Cuando está por salir de Roma y cuando vuelve, ¿sabe lo que hace? Va a rezar. O sea, le va a rezar a la Virgen. Pero él ahí en el Vaticano tiene a 500 metros y tiene la piedad de Miguel Ángel. Es una de las obras artísticas más importantes de la humanidad. pero no va a esa. ¿Eh? Va a esta otra que tiene 1500 años de veneración y de amor del pueblo romano. ¿Eh? Entonces, tiene que ser bella pero no una obra de arte. Y está bien que haya obras de arte, no digo que no las haya. ¿Eh? Que mueva a rezar. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, en ese sentido. Estampa, medallas también. La medalla es algo que la gente lleva siempre, la puede agarrar en cualquier momento, puede hacer una oración. ¿Eh? Ese tipo de cosas es pastoral. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la imagen principal, que esté linda, que esté adornada, cuidada, que esté accesible. ¿Eh? No es lo mismo tener una virgen cara a cara para mirar y ser mirados que mirarla así allá arriba. ¿Eh? El Camarín, ¿eh? En Luján, en Itatí, en El Valle, ¿eh? El Camarín, bueno. Ah, en Guadalupe viene, estuve también una vez. Sí. Guadalupe también, bueno. La virgen preside y mira para todos, pero hay un lugar más íntimo donde se da vuelta y es un lugar más de oración. ¿Eh? Bueno, por ejemplo, el del Valle para mí es hermoso, no sé si lo tienen presente, porque ahí y pasa todo el tiempo gente de todas las clases sociales y pasa y toca el vidrio ahí cara a cara. ¿Eh? En Luján está más alto, pero originalmente, no sé si lo saben, son los de Luján, porque yo estudiando la historia de Luján, estaba arriba. A ver, originalmente el padre Salver, que fue el que diseñó la Basílica, quería que estés bien cerca cuando la gente suba al Camarín. Y entonces hicieron los primeros planos y el primer Camarín ahí más arriba. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que los enfermos no podían llegar porque tenían que subir como 40 escalones. Entonces, lo bajaron 5 metros. Es como que todo esto bajaron así. Entonces uno está a esta altura y la Virgen está ahí más arriba. Está más cerquita en el Camarín que en el Templo Mayor, pero no está cara a cara como estaba ahí originalmente. En el valle eso lo solucionaron poniendo un ascensor. En el valle hay un ascensor donde entran hasta camillas y suben enfermos en camillas, en silla de ruedas, en su pido, para que esté cara a cara con la Virgen. Bueno, quiero decir, el cuidado de la Virgen principal y que esté cerca, dos anécdotas, y ya termino con esto. Lo del cuidado sin exagerarlo, ¿no? Sin exagerarlo. Me contaba una vez también hablando de esto de la historia de la Virgen de Luján, hasta donde yo registré lo que estudié, dos veces salió la Virgen de Luján lejos para misionar, para hacer algo. Una en la Gran Misión de Buenos Aires, creo que fue el 60, más o menos, no sé si se acuerdan, la Gran Misión de Buenos Aires, que fue, misionó, estuvo, recorrió. Y después, en el 87, cuando en el marco de los debates de la ley del aborto, se hizo... Divorcio. Divorcio, perdón, la ley del divorcio, se hizo una jornada de oración por la unidad de la familia, creo que fue en Plaza de Mayo, o en la Plaza de los Congregues, o no sé. Plaza de Mayo en el 86. 86. Bueno, la anécdota viene porque me la contó alguien de que estuvo como parte del operativo de llevar la Virgen hasta Buenos Aires. Dice que, año 86, los encargados de custodiarla eran los militares. Entonces, un especialista en ese tipo de operativos hizo la reunión, estaba con todos, toda la gente, todos servidores de la Virgen, hasta emocionados que van a ser parte de ese operativo, de un servidor, y él te fue profesionalmente, llegó con las carpetas y dijo, bueno, yo soy especialista en operativos de placeritos de tipo, lo primero que hay que identificar en estos casos es el enemigo. El enemigo es el pueblo. El enemigo es la gente que la va a querer tocar. Y entonces, se arraía cuando lo contaba después, decía, bueno, dice, ¿quién es el enemigo? La gente. Bueno, eso es un extremo. Por supuesto, hay que cuidarla, imagina, la Virgen original, histórica, la vamos a ver, hay que cuidarla, pero, sin el extremo de llegar al enemigo. Y lo otro, para terminar, también, que tiene que ver con la anécdota, creyendo realmente que hay una presencia de la Virgen en su mirada, que me mueve el corazón, la pastoral que hacemos nosotros es instrumental, dejemos que somos instrumentos, lo dijimos acá, ¿no? Bueno, instrumentos para que se encuentre con la Virgen, para que se encuentre con el Santo, para que se encuentre con Dios, entonces, para que se pongan bajo su mirada, el padre Tello, que es un teólogo que pensó mucho estas cosas, decía, bueno, en definitiva, todo se reduce, en el fondo, a poner la gente bajo la mirada de la Virgen, y que se arregle la gente con la Virgen. Y algo así, dice Bergoglio, que con esta anécdota quiero terminar, le hacen un reportaje, no sé si lo han leído porque no es muy conocido, pero yo lo puedo contar, le hicieron un libro reportaje sobre su relación con la Virgen, y él cuenta, que de Luján se enamoró en las peregrinaciones a Luján, cuando era obispo yendo a confesar. Entonces, dice que, y cuenta como es, le cuenta al cura que le hace la nota, el padre Aguimero, un de yo esta, le dice, se entra por la izquierda, la gente circula, pasa por delante de la iglesia, por delante de la imagen, sale por la nave de la derecha y sale. Y hay confesionario, a la izquierda a la derecha. Dice, me di cuenta que, cuando confesaba a la izquierda era una cosa, cuando confesaba a la derecha a la otra, antes y después de haber visto la imagen, era distinto. Y entonces cuenta, cuando le dice eso, le cuenta a la iglesia, dice, me acuerdo de uno de los peces gordos, dice, un muchacho con muchos aritos, con pinta de ser, un trabajador, dice, un albañil, habrá sido, que vino todo conmovido y me dice, no, tengo un montón de problemas en mi vida, no sé, nada más, dice, era una situación muy jodida, y le dije a mi mamá, y le conté a mi mamá, y mi mamá me dijo, andá la virgen, andá la virgen y ella te va a decir qué hacer. Y entonces dice, el gobierno, que era un ejemplo de escucha, como la hermana, acá que hizo, le dice, le dijo, ¿y? ¿la viste? Sí, la vi. ¿Y? ¿te dijo? Sí, tengo que hacer esto, esto, esto. Bueno, estoy de mayo entonces. Sí, le dice, me dio un abrazo y se fue. Bueno, la vio y ella le habló de algún modo. Bueno, saber qué pasa eso nos ayuda a nosotros, me parece. Saber qué pasa eso nos ayuda. Así que bueno, no me quiero extender más, pero era compartirle un poco eso para que tengamos presente la fuerza de la imagen y de los sacramentales y de los sacramentales. Gracias.